Saludos amigos, seguimos aquí en el With World Expo y seguimos aquí en la... entrevistando a todas las stands, a todas las marcas que están aquí, presentándose de todo México y aquí tenemos a nuestra nueva entrevista. Si nos puedes decir tu nombre y la marca que representas, por favor. Sí, claro que sí, pero primero que nada se escucha perfecto. Sí, todo bien. Buenísimo, hermano. Pues bueno, me presento, mi nombre es Williams Carra Elías, ¿vale? Nosotros venimos de Tijuana, Baja California, con mi marca, tu marca, te voy a decir por qué. Mi marca es Mac X, ¿vale? Mac X, ¿qué es Mac X? Mac X es un producto elaborado a base de cáñamo orgánico, pero lo más padre es que es el primer blon mexicano, ¿vale? Eso está buenísimo, hermano. Sí, claro. Sí, o sea, si quieres presentárnoslos, emocionarlos un poquito. Incluso, pues aquí la gente va a estar viendo ahora sí que son los productos, ¿no? Manejamos lo que son ocho sabores, la línea de palma y la línea de rosa, ¿vale? Todos nuestros sabores están intensificados con terpenos. Ok. Y, pues claro, como es un producto a base de cáñamo orgánico, está comprobado que tiene alrededor del 0.25% de CBD. Ok. Nada más por el simple hecho de que es un producto a base de cáñamo. Pero ahorita lo más padre que tenemos de nuestra marca, ¿verdad? Así salidito, es el Rose Petal. Ok. Ya que es un producto, hermano, es un producto, pues ahora sí que elaborado a base de pétalos de rosa. Y lo que nos caracteriza a nosotros, ahora sí, nuestra marca, es que nosotros en nuestros empaques tienen cuatro laminillas. Ok. ¿Vale? Está buenísimo, hermano. ¿Y qué más nos puedes decir? Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Pues que en cada empaque, ¿vale? Puedes encontrar de primero cuatro productos dentro del empaque. Esto quiere decir, tú encuentras en la línea de cáñamo, encuentras cuatro laminillas de cáñamo orgánico. En la línea de rosa, igual, vienen cuatro laminillas de Rose Petal. Y en la línea de lo que es Palm Leaf, vienen dos. ¿El Palm Leaf qué es? El Palm Leaf es un pre-rolado a base de lo que es la hoja cordia, que así se le llama en el mercado. Claro, la hoja cordia es únicamente hoja de palma, nada más, con su filtro de maíz. Ok. Está buenísimo, hermano. ¿Y cuando dicen hoja de palma, qué es eso de coco o palma de qué? Ok, es hoja de, bueno, se le conoce como hoja de palma, como de las palmeras y todo eso, ¿vale? Pero tiene el nombre característico, que es hoja de cordia. Ok. Hoja de cordia, así se le llama al estilo de la hoja. Ah, ok. O sea, ahí es donde sacan como el MST de la palma. ¿Perdón? ¿El MST? Mira, no, no. Bueno, hay muchas variaciones, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que nos dice, no, que son blondes, pero no saben si son blondes de gem o de tabaco. Hay mucha gente que tiene mucho ese problema. Yo no personal, yo no recomiendo los blondes de tabaco. ¿Por qué? De entrada, pues traen nicotina, tabaco, sabores artificiales. O sea, traen muchas cosas muy negativas. Que si lo aterrizamos ya a la hora de forjar, ya cuando tú le pones la materia prima, en este caso, pues es... Cannabis. El cannabis. Pues a mucha gente ahora sí que no le gusta el golpe ese del tabaco y la marihuana. Y que hay gente que sí le gusta. Exactamente, sí, claro. A el europeo le gusta eso. Entonces, claro, hay mucha gente que sí le gusta, al igual que ahora que es lo más nuevo, ¿no? Que el cáñamo, es más limpio. Nosotros utilizamos sabores naturales. A ver, ¿cuál de esas es el de cáñamo? ¿Cuál de las cajas? Ok, mira, es el... Bueno, tenemos el sabor natural. Bueno, no es un sabor, pero manejamos ocho sabores. La línea de palma y la línea de rosa. Pero, por ejemplo, yo a ti te pregunto, ¿a ti te gusta fumar en blunt? Y tú me puedes decir sí, pero no me gustan mucho porque... Porque tienen sabores y todo eso y bla, bla, bla. Yo te puedo decir, yo tengo mi marca y es el Natural Roots. Ok. Es un sabor totalmente natural, a la hoja, literal. Bueno, vamos a tener que hacer la prueba más al rato después del show. Mira, hermano, yo ahorita te quiero mostrar que es el producto el más nuevo que acabamos de lanzar. Rose Petal, de nuestra marca de MACX. Su marca, claro, es la marca mexicana favorita. Oye, ¿dónde lo hacen? ¿Lo hacen en Tijuana? Sí, nosotros estamos en Tijuana, Baja California. Ahí tenemos la empresa. Pero aquí lo más padre, hermano, que nosotros tenemos alrededor de 26 años de experiencia. Tú dices, ¿por qué es tan amplia la experiencia? Porque empezamos haciendo, maquilando más bien, maquilando otras marcas. Ah, ok. Entre una de ellas, Skunk, Juicy Hand Grabs, Blaze y Susan. Yo ni sabía que en México hacían maquila de blondes. Sí, claro que sí, hermano. De hecho... Yo pensé que todo eso venía de China o algo así. Mira, ahorita existe mucha falluca, mucho producto que lo replican y todo eso. Pero una marca, una empresa, una organización siempre quiere tener tres cosas. Calidad, cantidad y precio. ¿Sale? Eso es lo fundamental de una empresa que te está brindando un servicio en el cual, pues, tú estás obteniendo un resultado. En este caso es un producto, ¿vale? Es lo que nosotros traemos para México. De México para México. Exactamente, hermano. Esa es la frase que yo siempre le digo a todos con los que yo platico. Esta es mi marca, pero también es tu marca. Porque es un producto elaborado en México. Qué bien. ¿Vale? Nosotros ya estamos, ahora sí que, a la idea de decir, ok, es un producto mexicano. Pero vienen muchas marcas del extranjero, internacionales, aquí. Sí. Pero, ¿sabes qué es lo más feo, hermano? Que el producto de las otras marcas no igual al de nosotros. Y eso está garantizado. Porque nuestros estándares de calidad son muy exigentes. Hay muchos productos allá afuera de tabaco que salen con hongo. O sea, hay muchísimas cosas, ¿vale? Para no decir nombres. Y claro, no te voy a decir que mi marca no es la mejor. Claro. ¿Verdad? Porque tú puedes tener una respuesta, tu compañero puede tener otra respuesta. Pero en calidad, en estándar, mi marca cumple y está sobre encima de muchas marcas. Sí, lo compruebas con probarlo, ¿no? Entonces, esto me dices que es de rosa. Sí, este es de pétalos de rosa. En todas nuestras versiones vienen cuatro. Huele riquísimo. Riquísimo. Sí, hermano, huele muy bien. Huele muy bien, la consistencia. Mira, si quieres, dámelo. Aquí lo interesante y lo padre es que todos nuestros productos están envueltos en un popote de agave. Hay que recordar que todos nuestros productos son orgánicos, ¿vale? Pero hermanito, te quiero mostrar algo bien interesante. Que no solamente es con el producto de Rose Petal, sino también con el producto de Cáñamo. Tú allá afuera, con otras marcas, haces esto. Y el producto se quiebra por completo. Mi producto vuelve a su estado. Vuelvo a su... O sea, es un producto buenísimo. Es un producto flexible. Es un producto resistente. Es un producto muy limpio. Sí, aquí lo estamos... O sea... Lo que estamos doblando, lo estamos jalando. Claro, lo estamos doblando, lo estamos manipulando. Hermano, ¿puedes hacer esto, por favor, tú con tu misma fuerza? No, si es fuerte. No, yo no sabía... La verdad, yo no sabía que se podía fumar en rosa. Claro que sí, hermano. De hecho, o sea, hasta... Se puede fumar... Bueno, es que... ¿En dónde empezamos? Empezamos desde los tiempos de fumar en papel de tortilla, hojas de la biblia, o sea, en todo. Haces una pipa con aluminio. Pero en este caso, mira, tenemos... Hay muchas, muchas, pero muchas opciones ahorita en el mercado. Ok. Y hablando de todas esas opciones en el mercado, ahorita estamos aquí en León. Entonces, vinieron a presentar la marca. Pero... Así es. Esto ya está muy bien terminado, o sea, se ve que ya tienes tu marca bien hecha. ¿Cuántos años dices que ya llevas haciendo esto? Especialmente vendiendo tu propia marca. Ok. Especialmente vendiendo lo que es mi propia marca. Tienes 5 años. Mi producto tiene 5 años en el mercado. 6 años en producción. Ok. Lo de producción y lo de mercado se entiende correctamente. El primer año es de prueba y error siempre. Prueba y error, prueba y error, proveedores, distribuidores, encontrar sabores, encontrar recetas, de todo, ¿vale? Pero en cuanto ya el producto ya está terminado, se lanza. Se lanza, sale al público y así. Empezamos en Guadalajara. Ahí empezamos, sí. En Expo Andat. En Expo Andat, una de las expos más grandes, ¿vale? ¿De qué? ¿Tabaco o de qué? No, son expos como de alimentos y todo eso. Y ahí empezamos, fíjate. O sea, ahí empezamos. Ahí metimos nuestro producto. Entonces, ahorita, ¿en dónde te pueden encontrar físicamente el que esté viendo este? Bueno, me imagino que también en internet lo vendes, pero ¿en dónde lo pueden encontrar usualmente? Sí, mira, pues bueno. Bueno, primero, antes que nada, seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Por favor. Nos encuentran como magex.oficial. Oficial. Y en Facebook nos pueden encontrar como magex.graps. ¿Vale? Pero a lo que voy, hermanito, ya ahorita, desde el momento en el que están viendo este video desde la comodidad de su casa, nos pueden encontrar en todas las smoke shops de la región de la República Mexicana. O sea, Tijuana, que es nuestra casa de ley. Guadalajara, Ciudad de México, en Querétaro, León, Guanajuato, en todas partes de la República Mexicana, Yucatán. Un saludo para allá, para Yucatán, que tengo muy buenos amigos. Y, hermano, en todas las está nuestro producto, ¿vale? En las smoke shops, abarroteras. Oye, y una pregunta, ¿y lo están exportando también o es nada más? Sí, claro. De hecho, ya estamos haciendo exportaciones. Lo más padre, que te voy a decir aquí, mi producto ya está en la isla de Puerto Rico. ¿Vale? Es un golazo eso. O sea, que un producto mexicano salga cuando es al revés aquí. Productos de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Canadá. Vienen aquí a México con sus productos. Pero tú dices, oye, ¿y el apoyo local, el apoyo nacional de todas esas marcas? Allá afuera hay muchas marcas mexicanas. Vipas, Grinders, Papeles. O sea, hay muchísimas marcas. Sí, y que es algo que tratamos de promover nosotros también en Crabsland. Es más, los zapatos que hacemos, los hacemos en México. Es de poder regresar toda esa... Esos son los que traes, perdón que te interrumpa. Y están buenísimos. Ese color me gusta. Está muy suave, brother. Gracias, dude. Entonces, es traer la manufactura de México. Y no tiene que ir a Asia, dude. O sea, a veces el costo ni siquiera tiene sentido. O sea, lo puedes hacer aquí. Y que empresas de Estados Unidos vengan a México. Y que mexicanos compren marcas mexicanas que se pueden hacer aquí de muy buena calidad. Y lo que me estás mostrando huele riquísimo, se ve muy bien. Y estoy seguro que lo vamos a probar y va a estar también riquísimo. Y me interesan mucho también los wraps de Hemp, que están muy buenos. Muchas gracias. Póntelo, hermanito. Póntelo, póntelo. Y acuérdense, amigos, que el producto es elaborado y hecho en México. De Tijuana. De Tijuana. Muy bien, dude. Me gusta mucho la marca. Cómo la presentas. Tienen un stand aquí. Está bonito. Entonces, amigos, una vez más, me dices, para salir e irnos de esta entrevista, dinos la marca y las redes sociales donde te pueden encontrar. Sí, claro que sí. La marca se llama MagX. Redes sociales en Instagram, magx.oficial. En Facebook nos puedes encontrar como MagX Wraps. Y tenemos YouTube también, ahí donde subimos mucha información. Tenemos el canal de Facebook, redes sociales, TikTok, ya sabes. Ya ven, amigos, si las quieren buscar y van a su smoke shop local y no las tienen, contáctenlos o díganles que quieren esto y el smoke shop los puede contactar y pueden empezar a distribuirlos ahí. Así es, hermanito. Sale, muchas gracias, amigo. No, gracias a ti, hermano. Y gracias por venir a León, Guanajuato. No, gracias a ustedes. Un gusto. Chao.